Bueno, la verdad es que esta noche, no hace falta que lo diga, tenemos aquí a dos de las más grandes estrellas de la industria cinematográfica en el mundo. Seguro que vosotros, como yo misma, os preguntáis cómo es posible, qué dificultades hay, qué hay que hacer para tener dos estrellas así en una película. Si os parece, primero se lo vamos a preguntar a los productores. Bueno, tenemos aquí hoy con nosotros, probablemente son las dos más importantes estrellas de la industria.